Los primeros que Juan Orlando va a echar para adelante fueron todos los que le dieron la espalda. Esos son los que andan como mosca ahora mismo encima de Ana García Hernández. Tienen miedo, tienen miedo porque son los primeros que se van a venir para acá. La justicia no ha perdido, ganó la justicia, Juan Orlando fue sentenciado. Ahora esos son beneficios que contempla la ley y hay que exhaustar todos los beneficios que la ley contempla y tratar de rebajarle la pena a él. Ahora, inclusive la presidencia de Honduras es negociable. Sabrá Dios qué información tiene Juan Orlando que le pueda suministrar al gobierno, que no le interesa al gobierno tener el gobierno de turno y ahora viene y renegocian para atrás y te quitan al gobierno de turno y ponen a la gente de Juan Orlando. No es la primera vez. ¿Podría retornar? Claro, él puede negociar, depende de la información que tiene. Y todo lo que se... Imagínate que ellos hicieran negocio con la gente de la pista del aguacate. Yo no te voy a decir nombre porque está fresco. ¿Por qué razón? Eh, no porque tú sabes que tú estás allá y el que estoy hablando soy yo. Pero, óyeme, el que tenía control de la pista del aguacate no duerme de noche. Él duerme con los ojos yendo. No, él no duerme de noche. Aquí tengo algunos comentarios. Pregúntale al rabino, ¿quién más irá preso del gobierno de Xiomara Castro por droga? Se menciona al hermano Carlón Zelaya en el Congreso Nacional y al mismo coordinador de Libre, José Manuel Zelaya. ¿Qué sabe él de esos posibles llamados? Mira, ellos están en lista. Solamente, solamente se requiere que haya un gobierno que no se dé libre y ellos van a terminar igual que Juan Orlando aquí arriba. Ya que el dueño de la pista del aguacate se reunió dos veces con la DEA en Panamá. De ver, bueno, sí. Buenas tardes, Víctor. Pregúntale al rabino qué va a pasar con el cabro negro, ya que ahí es donde dijo él que organizaban, quitaban y ponían presidentes, diputados y alcaldes en un famoso búnker. Ese también se va. El cabro negro está involucrado. De nuevo, Juan Orlando Hernández tenía pactos con todos ellos, inclusive con el mismo coordinador del Partido Libre. Ellos tenían pactos de impunidad. ¿Tenían pactos de impunidad? O no eran hondureños todos. Sí. Pregúntale, dice Víctor al rabino, qué sabe de Luis Redondo y algunos diputados del Congreso que han sido señalados por otro tipo de actos de corrupción. Otros, no necesariamente de narcotráfico. Luis Redondo lo que ha sido es una prostituta muy fea, pero prostituta. ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha sido? ¿Eh? ¿Qué ha sido? Luis Redondo. Luis Redondo, claro. Luis Redondo, después de que llegó al poder, se le pandió a Salvador Narrala y es un corrupto. Eso es parte de corrupción. Él le está bailando a quien mejor le toque el tango. Bueno, ¿cómo visualiza el caso de Jorge Calix y Salvador Narrala dentro del Partido Liberal? ¿Quién cederá la cabeza? Bueno, Jorge Calix, ojo, Jorge Calix puede ser un caballo de Troya del mismo artífice de muchas de las cosas que se llama don, ¿cómo es que se llama? El del Bozo. El del Bozo, ¿cómo es el jefe? Mel Zelaya. Ajá. Jorge Calix puede ser un distractivo para destruir internamente el Partido Liberal. Salvador Narrala tiene que tener los ojos bien abiertos y hacer algunas negociaciones con Jorge Calix. Aparte de que su familia de Jorge Calix está envuelta en narcotráfico. Ahí agarraron a su primo, a Cubeta. Y la otra prima era una que puso Juan Orlando en las esferas de gobierno. Bueno, y denunció una excomisionada, María Luisa Borjas, de que él tiene un hermano, que es un jefe de la Mara Salvatrucha, que está preso con todos los lujos. No sé, yo tenía entendido que aquí nadie tiene lujos en las cárceles, porque no ha ido, pero aseguró la excomisionada. ¿Existen los privilegios? ¿Con lujos? ¿Sí? Claro que existen, depende de cuándo dinero tú tengas. En República Dominicana también existe. Si no, búscate en YouTube, búscate un príncipe de Najayo para que tú veas cómo los banqueros y los narcotraficantes viven en la prisión en República Dominicana. Ahora, ¿ha impactado la extradición del gringo hacia Honduras por el posible caso de las tres muertes que dio a estas tres muertes? Te voy a dar un dato. Oye, te voy a dar un dato ahora que tú toques ese tema. Te voy a dar un dato ahora que tú toques ese tema. Que nadie sabe en Honduras. ¿Adivina quién dio la luz verde que llevaran el gringo? ¿Quién dio la luz verde? Laura Dogu. Laura Dogu. Claro. Cuando los jueces en República Dominicana se reservaron el fallo para estudiar el expediente era para darle tiempo a informaciones que ellos requirieron del Departamento de Estado. Una de ellas era que pensaba a los Estados Unidos en la transferencia de ese ciudadano americano a Honduras. Y la misma Laura Dogu fue consultada y ella dio luz verde a que lo llevaran. Eso no lo sabe nadie. Yo lo sé. Bueno, ya se enteraron aquí en denuncias claras y peladas en CHTB, pues. Dos primicias nos ha dado aquí. Dos primicias. El posible suicidio de Juan Orlando y esta. Lo de Juan Orlando yo creo que ese posible suicidio fue antes de las negociaciones. Cuando él lo vende de la manera que él está le dieron la oportunidad de que te quieras ayudar. Colabora. Y eso fue algo de último minuto. Óyeme, si se pudiera ver las notas del juez Castel de lo que iba a ser la sentencia de Juan Orlando era cadena perpetua. Eso fue último minuto, eso fue horas antes, a las nueve de la mañana se conjugó esa negociación en el día de hoy. Perfecto.